Amigos, nuevo capítulo de Modo Carrera. Es verdad que tardamos un poquitito, pero han pasado cosas y hoy estamos de vuelta. Antes de comenzar, quiero mostrarles algo acá que me llamó muchísimo la atención. Ha habido fichajes, claro, vos decís, ¿y quiénes son? No los conozco tampoco, aunque Villiat fue al Milan. Pero miren acá, Pogba al Barcelona, Goresca al Liverpool, Fabián al Manchester City. ¿Y alguno más para mostrar? No, acá tenemos los goleadores de la Premier, en la cual no venimos muy bien. Ustedes en los comentarios, como siempre, como siempre, le han roto con algunos temas muy, muy, muy buenos. Y por ejemplo, me han recomendado que vaya en busca de bufón, el cual vale cero. ¿Cómo vale cero? ¿Quién fue el mágico que me tiró esto? Vale cero y ahora vamos a hacer un, tratar de un acercamiento. Pero también, algunos me alertaron sobre que vaya en busca de Thiago Almada. ¿Por qué? Porque vale 8 millones, porque todavía no le han actualizado esa cláusula de recesión que tiene. Y sería una buena incorporación, teniendo en cuenta que Thiago Almada, además de haber metido un gol en la Copa Sudamericana, en el minuto 93 de penal, cuando las papas queman, es uno de los jugadores con mejor proyección. No solo a nivel mundial, en la realidad, sino dentro de modo carrera. Por lo cual, el primer jugador que vamos a ir... No, 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 cláusula no. Vamos a hablar con Vélez, que yo no quiero tener problemas con Nico Cabré y con Luis Miguel. Tengo unas ganas de darle la 10 a Thiago, que ni te... ¿Y esto? ¿Qué hacen estos dos pelados adentro de mi oficina? ¡Vestidos de fútbol! ¿Qué es? ¿Este soy yo? ¿Este soy yo? Yo no... Pará, yo fui pelado, pero... Yo fui pelado, pero no soy ese pelado. ¿Y mi traje? ¿Y mi corbata? ¿Y mi camisa? ¿Dónde está, hermano? Vamos a ofrecer transferencia. No entiendo un choto. Vamos a poner 9 palitos. Piden 8, le damos 9. No. O sea, me pongo en modo rata. 8.500, ¿sí? 8.500. A ver qué onda. Si pica, si no pica. Y todavía nos quedan 5.000.000 más ahí. Por lo cual, vamos a ver qué onda si los pelados se ponen de acuerdo. Jamás visto esto. Jamás visto esto. Claro, no es la oficina. ¿Qué? No, pará, Ursi. No. ¿Me querés comer el monedero con Ursi? Pará, no, hermano. No, no. Te pido, te pido que no. Te pido que no. No, no, no. Una réplica. Quitara a Ursi. Precio nuevo. Le ponemos acá. Le ponemos 9. Si pica ahí, sería grandioso, ¿eh? Sería más que grandioso poder picantearnos con 9 palos a Teadito Almada. Le pido, por favor, que pique. A ver cuánto. 9.400. Y necesitamos un okéusle de venta. Bien. La verdad, no tengo problema. Se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque Almada no lo voy a vender. Porque Almada es jugador del futuro. Aceptamos y ya tenemos acuerdo con la gente de Vélez Sárfiel. Listo. Teadito, vamos a negociar. Quiero a mi pollo nuevamente acá. El pelado este me tiene los huevos llenos. No sé qué hace acá. ¿Qué hace acá el pelado este? 5 añitos de contrato. Es lo que él tenía en mente. Es lo que yo tenía en mente. Y es lo que todos tenemos en mente. Me gusta. Ahora, ahora hay que ir a ver. No, no está. No bien. Si no quiere cláusula de recesión, Teadito, no hay ningún problema. Lo aceptamos. Pero ahora se viene lo pulenta. Mirá, la verdad que no quiero que se me escape. Le vamos a dar 28. 28. Ustedes me dirán si es mucho o es poco. O que necesito que me ayuden con esto. Dame la manito, Tiago. Te pido, por favor, give me your hands. Tiago, a mí me gustaría que me la den. No al pelado. Amigos, lo tenemos. A Tiago Almada. Espero que sea en mi club. Porque ese pelado yo no soy. Con Tiago ha llegado al club la formación y ahora no tengo ninguna alerta de error. Va a ser esta. ¿Bien? Lo tenemos. Tenemos a Rafinha por ahí. Lo tenemos también a Gonzalo Plata. Lo tenemos a Cooper por Llorente. Que, sin duda, este va a ser el cambio titular. Tenemos recambio con Álvarez. Tenemos recambio con Pablo Hernández. Tenemos recambio con Sissoko. Tenemos recambio con Ursi. Como dije, Gonzalo Plata, Cooper y Casilla. Dentro de un ratito vamos a ver si podemos meter mano con quién. Con Buffon. Porque a mí me tiraron la data de Buffon. Y muero de ganas de que una leyenda se sume al equipo de verdad. Entrenamiento. Vamos con un entrenamiento. Simular todo. Este equipo, este equipo deja, deja absolutamente todo en cancha. Me encanta. Previo al partido con Wetsham. Tengo ganas de hacer algo que ustedes me lo alertaron en los comentarios. ¿Qué sucede si a Buffon voy a negociar la compra? ¿Bien? Vamos a negociar compra de Buffon. Recuerden que el valor que figura ahí es de cero. ¿Sí? Ustedes me lo pusieron en los comentarios. Y otra vez se encuentran tipo los de Rápido y Furioso. Los pelados. No entiendo qué hacen estos dos acá. Vamos, mirá. Esto, vamos a ir al hueso, ¿eh? Al hueso, hueso, hueso. Si el valor es cero, yo te ofrezco... No podés ser tan hijo de puta. Yo te ofrezco uno. Como llegues a picar, me vuelvo loco. Como llegue a picar un euro por Buffon, me consagro. Una leyenda histórica del fútbol mundial por un euro. Yo quiero decirle algo. Yo quiero decirle algo al que me dejó ese comentario. No nos conocemos. No sé quién sos. No sé cómo te llamás, porque no lo recuerdo. Pero te amo. Buffon se suma al equipo. Vamos a negociar el mano a mano con él. Porque con esto estaríamos teniendo un arquero de mucha experiencia. Que nos va a ayudar a evitar muchísimos goles. ¿Sí? Y vamos a poder vender a Kiko Casillas y dejar a Metlier para que se vaya fogoneando. Y cuando se nos retire Buffon, ¿sí? Calculo que en un año, ya va a tener una media de 75 Metlier y ya queda titular por siempre. Vamos a ver que mi cliente espera ser bien. Y tener bien. Bien, sí, aceptamos, aceptamos, esencial. En realidad lo acepto yo. Él no sé quién es, pero está dentro de mi oficina. Él también lo acepta, por suerte. Bienvenidos y al Luis y al equipo. Tenemos experiencia en el arco. Tenemos leyenda. Tenemos jugador histórico en otro club histórico como el Leeds. Vamos a ponerlo en cancha. Chicos, este equipo que armé es absolutamente todo, todo, todo de ustedes. La rompieron como nunca antes la rompieron. Me recomendaron import... Me escupí todo. Me... Me escupí todo, perdón. Me recomendaron importe agua almada. Bien, lo trajimos. Y me recomendaron lo de Buffon. ¿Hay otro jugador para cero? El problema es que no voy a llegar. No voy a llegar, pero estamos muy bien. Llegan ofertas por Patrick Bamford. Ahí, 3 900. Ahí, 3 900, sí. Menos de eso, no hermano. Ahí estamos. Bien, Kiko. A ver si podemos poner un palito. 5 ahí por Kiko sería rico, ¿eh? Amigos, partido de local. Necesitamos ganar para salir del fondo. Estamos en posiciones de descenso. West Ham está con 5 puntos. Nosotros estamos con 2. Si ganamos, forzamos un poquitito más al West Ham para abajo. Nosotros pegamos un impulso que necesitamos. Y estamos delante de nuestra gente. Vamos, ni carajo. Hoy hay que ganar, hermano. Esta me gustó. Esta me gustó. ¡Adentro, Thiago! ¡Debutamos con gol! ¡Bien, Thiaguito Almada, hermano! ¡Qué linda jugada futbolera de Premier League! Metimos el primero, ¿eh? ¡Qué linda jugada! ¡Hermosa! Ahí donde duele, y Thiaguito entrando y gol. Saque si quiere ganar, hermano. ¿Los clavamos antes de que termine? Dale, Thiaguito. ¿Qué está pasando, pa? Necesitamos... Reboleamos y que termine el primer tiempo. Reboleamos y que termine el primer tiempo. ¡Bien, equipo! ¡Bien, bien! Nos están acorralando, ¿eh? Nos están acorralando. Se confundieron, ¿eh? ¡El lateral! No te la puedo creer si era gol con el lateral. Me volvía loco. La habíamos hecho tan bien. También la habíamos hecho entre Gonzalo y Thiago. ¡La puta madre! ¡Revidente, por favor! Con gol de Thiaguito Almada, el equipo ganó. Primero, tres puntos de locales fundamentales para salir de una posición completamente incómoda. La experiencia estuvo a la altura hoy. Bien ahí, cinco puntos. ¿Quién viene líder? Estamos a cinco puntos del líder. Obviamente es una tabla en la cual no tenemos que pensar. Pero si ese puesto número cinco del Leicester a mí me ilusiona mucho. Y es el gran y muy difícil objetivo. No se pudo llegar a un acuerdo. ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Banford no se quiere ir, hermano! Amigos, no paran de suspenderse los traspasos. ¡Kiko Casillas también! No entiendo por qué. ¿Cómo lo tengo que aceptar? Le tengo que decir, por favor, andate. Préstamo para Tazaray y por Roberts. Ojalá esto se dé. Préstamo sin opción a comprar. Préstamo sí. Comprano, hermano. Quiero que Roberts acepte. Porque me dijeron, y ustedes me lo dirán. Me dijeron que los jugadores, cuando los dos apréstamo, suben mucho la media. La verdad que es todo un misterio. Quiero que me lo vuelvan a decir. Se viene partido nada más y nada menos que contra el Fulham. Que viene último, ¿sí? Viene último y vamos a simular el partido de forma rápida. Confío en el equipo. Confío en estos tres porotos que nos vamos a llevar de visitante. Y nos llevamos los dos puntos, los tres puntos. Claro, equipo. Claro, equipo. Claro. Y vos me decís, ¿por qué, Seba, simulaste? Si a mí me gusta verte jugar. Porque se viene el Manchester City, papá. Se viene nada más y nada menos que el partido con Fabián. El transfer nuevo del Manchester City. Leeds United, Manchester City. En vivo de locales. Miren esos. Ahí están nuestros 11 gladiadores. ¿Dónde está el Kun? Mirá el Kun, Ester. Uy, mirá. Sabés ese tridente y sabés que hoy para ganar mínimo tenés que meter tres goles. Porque estos muchachos, dos te meten. Vamos ahí un poquitito. Me gusta. Un poquito de tenencia el equipo. Vamos, ¿eh? No nos dio tiempo. El Kun no nos dio tiempo. El Kun, Isco, en el City. Kuncito. Mirá los hinchas. Estos dos que están ahí en la puesta se quieren matar. Yo confío que un golcito podemos meter. Lo que pasa es que este partido es muy duro, hermano. Vamos por acá. Uy, amigos. Uy, amigos, es la que acabamos de zafar. Amigos, la que acabamos de zafar. Cuando el City se pone a tocar, no la podés recuperar, hermano. No la podés recuperar. No la podés recuperar. No la podés recuperar, amigos. Es mucho. Es mucho. El City es mucho. De a poquito, a poquito. Trabajemos. Ustedes lo vienen. De verdad les digo. ¿Ustedes vieron el toqueteo que me dieron? Terrible. Terrible. Terrible, hermano. Terrible. Terminó, amigos, en 4 a 0. 4 a 0 derrota. Estoy requete, caliente, mal. Vamos a la conferencia de prensa. Nos recuperaremos pronto de esto. Estamos... Enfrentamos a un equipo, sinceramente, con muchas y grandes figuras. Y el resultado fue justo. Enfrentamos a uno de los mejores candidatos al título. Bueno, amigos, se viene el partido de Copa donde vamos a probar un poquitito de cambio. Jugamos contra el Aston Villa. Vamos por ahí, hermano. Con este equipo guardamos los cambios y salimos a enfrentar por la Carabao Cup a la Aston Villa. Vamos, equipo, vamos. Por favor, eh. Tengamos mucha confianza en el equipo. Bien, hermano. Bien. Bien, Rafinha. Bien, hermano. Lindo bochazo ahí a la espalda del lateral. Me encantó. Vamos. 2 a 0. Bien, Rodrigo. Bien, equipo. Uy, se fue, eh. No, 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 Rafinha es un avión, hermano. Bien, Rafinha, querido. Amigos, 3 a 0 en el primer tiempo. Vamos a ver si podemos simular los 90 minutos completos. Ir al resultado. Terminó en 3 a 0. Ganamos importantísimo ese triunfo para volver a tener confianza de cara a lo que viene en esta Carabao Cup. Y levantarnos moralmente de la derrota que, sinceramente, me dejó muy caliente frente al Manchester City. Bien, me gusta, me gusta. Esto es clásico, eh. Este partido se vive fuerte, hermano. Hay que ganarlo. Los veo muy contentos, muy confiados. Pero acá están los míos. Mis gladiadores. Vamos, 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 vamos. Tíralo. No te lo puedo creer. Bien, equipo, bien. Partido muy parejo, amigos, eh. Muy parejo de visitante. Mucha gente. Rafinha es nuestra llave del gol continuamente. Con sus 5 skills. Tenemos que llevarnos los 3 puntos. Partido muy parejo. ¡Vamos! ¡Qué lindo gol, por Dios! ¡Qué lindo gol! Fútbol inglés de alto vuelo. Lo vimos pasar al lateral y Rodri ahí que no perdona. ¡Qué pedazo de gol! Gonzalito Plata entra y hace ruido, eh. ¡Pimba adentro! Claro que sí, claro que sí. ¡Bien, Rodri! ¡Ay, zafamos! Necesito ganar este partido. Es justo que gane este partido. Es justo que gane este partido. ¡Qué caliente que estoy! Amigos. 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 Estoy re caliente. Merecimos mínimo no perderlo. Merecimos mínimo no perderlo. Hubo un gol que me mató. Y se me vino el castillo abajo de Naipes. Increíble. Estamos en la posición 14 con 8 puntos. El Sheffield nos saca a 2. Que es un clásico nuestro. Esto está muy difícil. Está muy difícil. El Manchester City se está yendo al choto. No para de golear a todos. Pero bueno. Lo vamos a tomar como un aprendizaje. A estar mucho más seguro. Y firme. Y no tan confiado. De cara a lo que viene. Les pido por favor que rompan el botón de likes. A morir. Que me sigan dando consejos. Porque me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo capítulo. Estoy re caliente. ¡Suscríbete!